Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón